...se van a sacar los cinco papelitos y el último es aquel que queda dentro de la izquierda del barrio comunista. Diego Alonso, diseño especial, la mensaje de Misericordia, que queda ya destacada. Diego Alonso, diseño especial, la mensaje de Misericordia, que queda ya destacada. Diego Alonso, diseño especial, la mensaje de Misericordia, que queda ya destacada. Diego Alonso, diseño especial, la mensaje de Misericordia, que queda ya destacada. Diego Alonso, diseño especial, la mensaje de Misericordia, que queda ya destacada. Diego Alonso, diseño especial, la mensaje de Misericordia, que queda ya destacada. Diego Alonso, diseño especial, la mensaje de Misericordia, que queda ya destacada. Diego Alonso, diseño especial, la mensaje de Misericordia, que queda ya destacada. Diego Alonso, diseño especial, la mensaje de Misericordia, que queda ya destacada. Diego Alonso, diseño especial, la mensaje de Misericordia, que queda ya destacada. y Sanfredo Martínez Álvarez. Yadlin Alessandra Sánchez Alfaro. Y ahora sí, el último. Y es José Fíjate González Alfaro. Y el último. 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 Tenemos a su papá, a su compañía, de las camas, participó Cecilia Pintor Pueblas. La siguiente es Marta Luis Fernández. A continuación, María Concepción de Laramús Calvario. María Concepción de Laramús Calvario. Gracias. 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 Gracias.